¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo que dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos. Mi amor, es hija. El pueblo es el hijo de Chávez. Mi amor, el deseo para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo al marxismo. Revención es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de América Latina y en el marco de América Latina. En la década de los noventas, de 1990, Estados Unidos cambió de estrategia a nivel internacional. Decidió ya no promover golpes militares porque estaban muy desacreditados ante la opinión pública. Y empezó a promover otro tipo de golpes que son los llamados golpes blandos. El señor Gene Sharp, que trabajó con la CIA durante mucho tiempo, organizó la teoría de los golpes blandos. El primer intento de golpes blandos se hizo en China en la década de los noventas. Y no funcionó muy bien, pero se aplicó pocos años después en uno de los países del ex bloque socialista con mucho éxito. En América Latina, el esquema de los golpes blandos ha sido aplicado ya en varias ocasiones. Se aplicó, entre otras cosas, de manera muy clara contra Dilma Rousseff. Yo tengo la impresión de que también fue utilizado en Venezuela y en Argentina, en Argentina contra Cristina Kirchner, en Venezuela contra Maduro. Y los golpes blandos han sido la estrategia privilegiada de Estados Unidos para acabar con los gobiernos progresistas de América Latina. Los golpes blandos son estrategias desestabilizadoras en contra de gobiernos elegidos de manera democrática, orquestadas por corporaciones transnacionales, agencias estadounidenses y oligarquías locales e internacionales para favorecer sus intereses particulares. Y económica causadas por el neoliberalismo, entre otras, lo que significa poner en cuestionamiento el orden establecido por el gran capital nacional y extranjero. Estas políticas de los gobiernos progresistas afectan directamente a los intereses depredadores de estos sectores de derecha, los cuales se valen de la violencia, propagación de mentiras e infundir miedo y confusión en la población. Los golpes blandos, en principio, se dividen en cinco etapas. En la primera etapa se busca el descrédito, se busca matar la esperanza, se busca manchar el nombre del dirigente o del gobierno progresista que acaba de llegar. Se busca, sobre todo, aniquilar la fe en el movimiento y lo que se maneja en este periodo es la idea de que no ha cambiado nada, de que todo sigue igual. Y para nutrir el golpe blando, esta fase del golpe blando, la fase, esta primera fase, lo que se hace es bombardear al público con noticias falsas, lo que se llaman fake news. A diferencia de los golpes de Estado militares, los golpes blandos conjugan una serie de estrategias para legitimarse. Para ello se valen de sectores del poder judicial, del poder legislativo y de los medios de difusión masivas. ¿Cuáles son las fases del golpe blando? La primera fase es de ablandamiento, en la cual, a través de medios de comunicación tradicionales y redes sociales, se difunden noticias falsas en contra del gobierno. Su objetivo es generar un clima de malestar social y descrédito. La segunda fase de los golpes blandos es lo que llaman el proceso de deslegitimación. En esta fase se busca manejar la idea, se busca imponer la idea de que el gobierno que está en funciones, el gobierno progresista en funciones, no es legítimo. Es decir, se maneja la idea de que no cuenta con el apoyo del grueso de la población, se maneja la idea de que llegó mediante medidas fraudulentas, de que no es correcto cómo está procediendo, de que se está violentando la legalidad. Y en esta fase siempre hay un discurso que sigue las mismas pautas. Primero se busca establecer la idea de que el gobernante es autoritario, después se pasa de ahí al discurso de que el gobernante es populista, después se pasa a la fase en la que se dice que el gobernante es un dictador y ya después se pide su derrocamiento. La segunda fase es de deslegitimación, en la cual se acusa de autoritario al gobierno y se llaman a acciones en defensa de la libertad y los derechos humanos. Aunado a esto se lanzan acusaciones falsas sobre corrupción. Su objetivo es disminuir el apoyo popular del gobierno. La tercera fase de los golpes blandos es lo que se llama el calentamiento de las calles. En el calentamiento de las calles lo que se busca es movilizar a la población en contra del gobierno progresista en turno. Y esto se hace de varias maneras. Primero se llama, por supuesto, a los sectores de la derecha y lo más importante es que se busque infiltrar movimientos legítimos y exacerbarlos con provocadores para provocar un clima de violencia y de inestabilidad. Tres, el calentamiento de calles. Se convoca exacerbando odios a movilizaciones masivas violentas contra el gobierno y sus instituciones. La cuarta fase del golpe blando es lo que se conoce ya como la fase de la desestabilización. Y en esta fase lo que se hace es que se impulsa, entre otras cosas, que los actores del viejo régimen que todavía están incrustados en el Estado se movilicen y ataquen al régimen progresista. Y también se busca, por supuesto, restarle base militante y base activa al gobierno progresista. Por ejemplo, quitarle el partido al dirigente sería un golpe importante dentro de la fase del golpe blando. La cuarta fase es de desestabilización, en donde se genera un ambiente de ingobernabilidad mediante una guerra psicológica que genera miedo en la población. La última fase ya es la concreción del golpe blanco y es el proceso del derrocamiento. Y en esta fase intervienen de manera muy activa los sectores oligárquicos de la sociedad e interviene con mucha frecuencia Washington y otros gobiernos extranjeros. Y en la quinta fase se exige la destitución del presidente con movilizaciones en las calles y se clama por la intervención militar para garantizar el orden. Según Jim Sharp, los golpes blandos pueden ser aplicados de manera ordenada, es decir, primero la fase 1, luego la fase 2, luego la fase 3, luego la fase 4, luego la fase 5, o bien se pueden impulsar todas las fases de manera simultánea. ¿En qué países se han implementado los golpes blandos? Gobiernos democráticos y populares de nuestra región han sido víctimas de golpes blandos. En 2009 en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya. Desde el año 2002 a la fecha en Venezuela contra los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En Ecuador en 2010 y 2016 contra el presidente Rafael Correa. En 2012 contra el gobierno de Fernando Lugo en Paraguay. En Brasil en los años de 2010 y 2016 contra Lula da Silva y Dilma Rousseff respectivamente. Y en los años de 2008, 2016 y 2019 contra Evo Morales en Bolivia. ¿Cómo se combate un golpe blando? 1. Mantener la organización y movilización social. 2. Apoyar de manera constante las reformas populares que impulsa el gobierno. 3. Antes de difundir información es importante cerciorarse que no sea una fake news. 4. Difundir en las redes sociales las noticias verídicas y corroboradas. 5. En tiempos del COVID-19 mantente en contacto con tus círculos de estudio. Realicen ejercicios reflexivos y difunde información verídica con tus familiares y amigos. Con estas claves de formación y acción política se podrán contrarrestar los golpes blandos. Defender los derechos que ya se han ganado e ir por más. Hay que recordar siempre que las diferencias deben ser manejadas con profundidad dialéctica, con altura dialéctica, para que produzcan síntesis dialéctica. Y no pobre aquel que por tener una diferencia de enfoque, de visión o de idea con otro compañero o un grupo con otro, entonces empiezan a verse como enemigos y a atacarse como si el enemigo estuviera aquí. Y hacer señalamientos genéricos que a veces rayan en la irresponsabilidad. A veces rayan en la irresponsabilidad. Un militante del Partido Socialista Unido de Venezuela que tenga razones para hacer una denuncia debe hacerla puntual, razonada y no agarrar, ponerse a escribir por un periódico o agarrar el Twitter o el telefonito y empezar a bombardear a todo el mundo. Esa no es una actitud responsable en un revolucionario. Y entonces viene el enemigo y empieza, repito, la CIA y sus laboratorios que observan, observan, empiezan a hacer su trabajo, a endulzar egos para tratar de dividirnos. No, nuestra respuesta debe ser, compañeros y compañeras, altura, conciencia de la necesidad de mantenernos unidos por encima de nuestras diferencias. Hoy más que ayer, mañana más que hoy, unidos. En este caso, el bloque parlamentario socialista debe ser un solo bloque. Un solo bloque, muy sólido, que debata hacia adentro sus diferencias, sus distintas opiniones, pero tiene que presentarse ante el enemigo, unido. Unido ante los pitiyanquis, ante los yanquis, ante la burguesía y ante el imperialismo. Aquí, por ejemplo, sería nefasto que alguien, un diputado asuma, no, no, yo fui electo gracias a un gobernador, me debo al gobernador tal. Aquí nadie se debe a ningún gobernador. Aquí nadie se debe a ningún poder fáctico local. Aquí todos nos debemos a un pueblo, carajo. A un pueblo, no a una facción, ni a un grupito, ni a los que me apoyaron. Y los que no me apoyaron, entonces, no, esos no son míos, eso vaya para el otro lado. No, 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 unidad, 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 murió clamando Bolívar. Y ahí está la razón fundamental de su tragedia, que no fue solo de él suya, de un pueblo, de una patria, y hoy sigue siendo nuestra. Una tragedia de siglos, y una tragedia de millones, y no solo de venezolanos, una tragedia de un continente. ¿Qué distinta sería hoy la realidad, si el proyecto de Bolívar se hubiera concretado? Bien, tenemos dos cumpleaños por aquí, que felicitar a Luis Brito. Luis Brito García, un abrazo, camarada. Un abrazo, está cumpliendo, cumplió 80 años. Ernesto Villegas le acaba, acaba de grabar un programa con Luis Brito. Le va a salir, creo, mañana, si no me equivoco, sale, o salió ya. Este es el programa especial con Luis Brito, en su 80 cumpleaños. Y un compañero de trabajo aquí, Alfonso Torres, Alfonso Flores, perdón, ahora es que Torres, Alfonso Flores. ¿Está cumpliendo 70, no? ¿70 años el que está cumpliendo, Alfonso? Mentira, Alfonso es menor que yo, pero un viejo que tiene conmigo ya bastante tiempo. ¿Tiene qué? Tiene ya 12 años con nosotros aquí, 12 años trabajando con nosotros. Un abrazo a ambos. Bien. Ya voy a hacer unos comentarios, comentarios iniciales. Pero primero tengo que narrar estas noticias porque son unas noticias increíbles. O sea, definitivamente, la derecha en el mundo está desenfocada. Sobre todo Trump, Trump está últimamente agresivo, dijo una grosería por radio contra los iraníes. Y bueno, lo que pasa, pues, concedieron la libertad inmediata al expresidente colombiano Álvaro Uribe. Que se cuiden todos aquellos que estuvieron haciéndole, que les hicieron acusaciones a Álvaro Uribe. Salió el narco paramilitar, expresidente del narcoestado colombiano, narcoestado colombiano, no el pueblo, pobrecito pueblo. Salió libre, dice la jueza 30 de control de garantías de Bogotá, decidió que no puede estar privado de libertad sin haber cargos imputados. Imagínense, pues, todos los muertos que tiene este hombre encima. Y llegó una jueza, la jueza 30 de control de garantías de Bogotá. Hay que recordar siempre el nombre de la señora Clara Jimena Salcedo. Que ha decidido este 10 de octubre conceder la libertad inmediata al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Al considerar que sin imputación de cargo no puede estar privado de libertad. Yo supongo que también tendrá una felicitación de la alta comisionada de derechos humanos. Pues un hombre al que casi que hay que llevarlo al premio Nobel de la paz y de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos como es Álvaro Uribe Vélez. Y por supuesto, Trump de inmediato, como es un hombre, el hombre del Twitter, el hombre que se curó del COVID en menos de cuatro días. Trump felicita al expresidente Uribe colombiano Álvaro Uribe por obtener la libertad inmediata y tacha a Biden. Escúchese bien esto, esto es magnífico. Este es otro que merece un premio Nobel. Tacha a Biden, a su rival, de cachorro de los castrochavistas. Cosas de veres, don Sancho. Qué cosas, ¿no? Álvaro Uribe Vélez, quien se encontraba en arresto domiciliario mientras es procesado por presunta manipulación de testigos. Y nada más que por manipulación de testigos. Digamos usted, pues todavía no le han sacado todos los muertos que tiene encima, ¿no? Fue liberado, ese hombre lo deben haber liberado para que se escape de los fantasmas que tiene encima. Dice Álvaro Uribe Vélez, quien se encontraba en arresto domiciliario mientras es procesado por presunta manipulación de testigos. Fue liberado este 10 de octubre. Dice el presidente de Estados Unidos, de Norteamérica, el imperialismo gringo, nada más y nada menos que Donald Trump, ha felicitado al exmandatario colombiano Álvaro Uribe, a quien este sábado fue concedida la libertad. Felicitaciones al presidente Álvaro Uribe, héroe. Dice así, héroe. Exganador de la medalla presidencial de la libertad. ¿Cuál será esa medalla? Y aliado de nuestro país en la lucha contra el castrochavismo. Siempre apoyaré a nuestros amigos colombianos, escribió el inquilino de la Casa Blanca en su cuenta Twitter. Posteriormente Trump aprovechó, me imagino que Álvaro Uribe no le debe caer ni una pajita. Posteriormente Trump aprovechó la liberación de Uribe, estaba ovulando mínimo, Uribe. Eso debe estar celebrando con dos líneas, ¿verdad Uribe? Posteriormente Trump aprovechó la liberación de Uribe para atacar a su rival demócrata en las elecciones del 3 de noviembre, Joe Biden, a quien tachó de cachorro de los castrochavistas. Joe Biden es un cachorro de los castrochavistas como el loco Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y la amante de Castro, Karen Bass. Vean ustedes, vean cómo están estas cosas, para que ustedes vean cómo está, ese es un debate de altura el que se está dando allá en Estados Unidos. Esto lo escribió, aparte de lo que van a ver luego, ¿no? Dice, Biden cuenta con el apoyo del socialista Gustavo Petro, un gran perdedor y ex líder guerrillero del M-19. Biden es débil en el socialismo y traicionará a Colombia. Estoy con ustedes, señaló Trump. Bueno, ¿cuántos votos colombianos se habrá ganado por allá por Miami? Con esa, con ese, mejor no digo nada. Bolsonaro, esta es otra noticia bien buena. Bueno, no te digo que están saliendo unos seres más calificados. Bolsonaro dice que Ernesto Che Guevara, en el aniversario, pues, del 53 aniversario de su asesinato, dice que Che Guevara inspira marginales, drogadictos y la escoria de la izquierda. Yo solamente lo que hago es reírme porque tú imagínate el tremendo ejemplo que dan. Álvaro Uribe Vélez, Donald Trump y, ¿cómo se llama? Donald Trump, Álvaro Uribe Vélez y Bolsonaro. Imagínate lo que es, o sea, ¿qué tipo de ejemplo pueden dar? Todo un trío musical, no voy a decir los Panchos, porque los Panchos le dan, los Panchos es demasiado para ellos, ¿no? Pero ese es el trío, el trío de tres. ¡Qué terrible! Vamos a ver aquí, más de mil empleados... Ah, por cierto, Betrón, tú mientras estabas escribiendo, escribiendo ese tremendísimo, este, esos dos Twitter tan hermosos, resulta que mil empleados de una fábrica en Estados Unidos, que una fábrica de mascarilla dio positivo en coronavirus. Mil, mil empleados de una fábrica de mascarilla en Estados Unidos. Trump, 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 ¿qué querés que te diga? Así comenzamos el programa. Ahora, tomamos un poquito de café. Fue aprobada la ley anti-bloqueo por la Asamblea Nacional Constituyente, la cual yo apoyo. Lo he venido diciendo, no solamente apoyo el espíritu de la ley, con que se hizo la ley, sino la necesidad que tenemos de esa ley. Escúchese bien lo que le voy a decir. Ya le voy a pasar a Diosdado. Que Diosdado... Me gustó más, o sea, más relevante el comentario que hizo Diosdado en el programa del Mazo Dando, del miércoles pasado. Me gustó más ese comentario. Pero no solamente por eso. Yo tengo un comentario que hacer. Yo sigo insistiendo en que nosotros estamos en este momento en un periodo de diferencia. Y que tenemos más coincidencias que diferencias. Y allá en el camino, más adelante, nos encontraremos de nuevo un pequeño sector y nosotros. Un pequeño sector al que yo le tengo mucho respeto. Claro, yo tengo un comentario que hacer. Tengo que hacer un comentario, indudablemente. Vamos a ver a Diosdado comentándolo de la ley antibloqueo. Creo que fue un día o dos días antes de ser aprobado. Pero lo que dice Diosdado allí es absoluta y totalmente cierto. Vamos a verlo. Rueda. Yo tengo una fe tremenda en nuestro pueblo. En la conciencia del pueblo tengo una fe tremenda. Decía que mañana va la ley antibloqueo en la Asamblea Nacional. ha generado algún debate interno. Algunos de fondo, otros de forma, dijeron que iba a violar la constitución. Yo dudo que vaya a violar la constitución. Yo confío plenamente en el presidente Nicolás Maduro. Absolutamente. No tengo ninguna duda. Y a veces ahí surgen cosas, esa no, de que la duda ofende. La duda ofende. La duda ofende. Va a ir a la Asamblea Nacional. El presidente dijo, corrijan lo que tengan que corregir. Ha habido una cantidad de reuniones en la constituyente para escuchar algunas observaciones. Observaciones puede tener cualquiera. Ahora, de ahí a pensar que es que se va a violar la constitución. De ahí a creer que es que nos vamos a entregar al capitalismo, ahí es donde la duda ofende. Donde la duda ofende. El que, esos analistas que a veces, analistas, yo respeto mucho y los leo, yo siempre, lo que siempre he dicho, el que haga análisis separado del contexto al cual estamos viviendo de bloqueo, de sanciones, de amenaza contra nuestra patria, ese análisis se queda corto. Se queda corto. Miren, en Cuba, Cuba, Cuba socialista, Cuba es fidel, del Che, de Raúl, de Díaz Canel, de todo, y de todas, en un momento, llegó un momento, llegó un momento, que ellos pasaban la revolución, tenía gente que iba a los hoteles, uno por uno, a buscar el efectivo que se recogía ese día. Uno por uno. Iban a recoger tanto por aquí y tanto por aquí para completar. porque bloqueo era muy salvaje, es muy salvaje. Cuba tiene, casi todos sus hoteles están, de alguna manera, administrados por grandes consorcios internacionales. Ah, dejaron de ser socialistas, dirán algunos, dirán algunos, ¿no? Dirán algunos. Y Cuba es ejemplo para el mundo de dignidad. 60 años y más bloqueado por el imperio más poderoso del mundo. Y aquí estamos nosotros, que ya llevamos ¿cuánto? 20 años. 20 años. Entonces, esa posición es adelantada. Algunas electoreras, algunas electoreras, aquí nadie va a violar la constitución. Nadie va a vender el país. Nadie. El presidente ha pedido un instrumento ¿para qué? Para atacar el bloqueo. Se lo negamos. No, pues, se lo negamos. Que digan los que quieran que se lo neguemos. Pero hay una encuesta que dice que el 89% de la población venezolana pide que se apruebe la ley ante el bloqueo. 89, ¿por qué me lo pasaron? Vamos a ver exactamente cuánto es para no caer, no sé, para no errar. Aquí está. ¿Estaría de acuerdo en que la Asamblea Nacional Constituyente apruebe una ley constitucional contra el bloqueo? 89,7% sí. 10,3% no. El pueblo hay mucha sabiduría en ese 89% y mucha sabiduría. Yo no digo que en el 10% no haya sabiduría. Pero cualquier retraso, cualquier retraso, lo que nos hace es perder oportunidades. ¿Cómo hace el gobierno nacional el esfuerzo que hace el presidente para pagar alimentos? Bueno, pues, los que critican, díganme. Expongan su idea que sirvan. Si cuando va a pagar por un banco en particular, no puede, o está bloqueado. Pero aquí no, aquí tiene que llegar la comida. ¿Cómo hace el gobierno? Nosotros les vamos a decir en aras de la sacrosanta libertad de expresión cómo nos vamos a defender de los ataques al imperialismo y lo vamos a sacar en una gaceta y lo vamos a decir? Ah, eso sería infantil. Eso sería muy infantil. O confiamos en nuestro presidente o lo demás es dudar. Y la duda ofende. elementos para combatir el bloqueo, para proteger los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas. Y de por sí la ley sola. No, esa ley hay que desarrollarla, una ley constitucional que lo hay que desarrollar en varias leyes. Mañana esperamos aprobar una ley, un decreto constituyente. una de esas. El resto le corresponderá o a la Asamblea Nacional Constituyente mientras estemos nosotros o a la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero. Pero en lo inmediato tiene que haber la plataforma legal para que el gobierno tenga elementos para defenderse. Y a la hora de defender la patria se vale todo. Se vale todo. Yo le pido a los que con razón critican no pierdan de vista la la situación actual. ¿Dónde nos movemos? El análisis sistémico de la situación. Como que dicen en la hora de operaciones la análisis situación general. La situación general. ¿Ah? Que vean el bobo. Claro, situación general, sistémica. Después de la situación particular, el que quiera verlo es la situación particular. Nadie aquí va a entregar la patria, nadie. Eso está negado. Algunos critican. Mire, hay algunos que critican que fueron ministros del comandante Chávez. ¿Tuvieron la oportunidad de demostrar eficiencia? No lo fueron. No fueron eficientes. Hay uno por ahí que una vez en el partido dijo que el ministerio donde él estaba era muy burocrático porque él mandaba una carta del piso 15 al piso 13 y duraba dos semanas para que llegara. El ministro quejándose de su ministerio, por Dios. que él le mandaba a un oficio al personal que estaba en el piso 13 y se paró, ¿saben quién se paró? El gran Darío Vivas. Y le dijo que eres un flojo, tú lo que eres un irresponsable porque me vas a traer los problemas tuyos aquí en la dirección nacional del partido. Cuando uno escucha críticas, uno lo único que tiene es que devolver como se llama la película. Todo está cerca. Y ver, yo confío plenamente en el presidente Nicolás Maduro. No me ha dado señales de dudar para que yo dude de ninguna manera. Le pido a nuestro pueblo que confíe plenamente en nuestro presidente. Démosle las herramientas necesarias para enfrentar. Es a él el que le corresponde tomar las decisiones. ¿A quién ustedes creen que atacan con el tema de los derechos humanos? Es al presidente de la República. ¿Quién lo apoya ahí así moralmente? A la gente no le gusta tocar eso. No le gusta tocar eso. A pesar de que sean informes amañados, pagados, tarifados, casi tomó de hecho un pasito para atrás. Bueno, ese es el problema del presidente. Las decisiones las toma el presidente. Démosle nosotros las herramientas necesarias para que pueda tomar las decisiones en libertad. Les garantizo que jamás será en contra la constitución bolivariana. Se los garantizo. Eso no hay ninguna duda. Ninguna duda. Porque algunos no. Este, va a derogar la constitución. Ay, carajo. Gara es manipular. Entonces, mañana vamos. Mañana vamos a la asamblea. Ahí está un grupo de hombres y mujeres. Algunos tendrán sus dudas. Aprovechemos, pues. Aprovechemos. Aprovechemos. Ahora, si usted espera que una guerra multiforme, no convencional, usted se va a defender de esa guerra con métodos tradicionales, convencionales, usted está equivocado. Usted está absolutamente equivocada, si piensa así. Nosotros vamos a tener una guerrilla, guerra de guerrillas en lo económico, sorprender por aquí, en lo social, sorprender por todos lados, sin decir nada, porque cada vez que dice el imperio se prepara, ¿cuántas sanciones han sido anunciadas con un mes? ¿Qué hace el imperialismo? Estamos nosotros en orden por aquí y pum, nos tiran. Esperemos ahorita en estos días, como ayer salió una decisión, ayer fue que salió una decisión de unos jueces en Inglaterra, devolviéndole a Venezuela su oro, bueno, devolviéndoselo, no, pues, físicamente no, pero abriendo las puertas para que sea devuelto al gobierno el oro de los venezolanos, casi 2 mil millones de dólares. Debe venir el imperialismo con algo, porque ellos no se van a quedar con eso. Ah, nos lo van a anunciar a nosotros para estar preparados. Ah, bueno, perdónenme, tanta ingenuidad, pero ya después de 20 años nosotros tenemos que actuar así, como guerra de guerrillas. Tenemos al presidente todos los instrumentos, confiemos en nuestro presidente, confiemos plenamente en nuestro presidente y salgamos adelante juntos, unidos salgamos. Fíjense, vean, uno de los países que más ha tenido que lidiar, aparte de Irán, que lleva como 40 años ya de bloqueo, y sin embargo Irán salió adelante, pero uno de los países, estoy hablando del orden latinoamericano, el único país, aparte de nosotros, que para nosotros es una experiencia reciente, pero uno de los países que ha tenido que lidiar con el bloqueo, y con bloqueo y sanciones criminales, unilateral, este, persistente, que, que afecta a todo un pueblo. Esto no es que afecta ya, como decían ellos, a los hermanos Castro, no. O que afecta aquí al presidente Nicolás Maduro, al presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, nada más. como lo estaba pregonando la derecha. Esto afecta a todo el mundo. O es que no lo sienten. Empezando por ahí. Segundo, todas y cada una de las operaciones, por eso yo decía que esto es una ley, una medida que se toma en un acto para tratar de quebrarle el espinazo al bloqueo norteamericano, es una ley que se toma como una, es una medida política, esencialmente política, empezando por ahí. todas las operaciones que ha tenido Cuba, ya les voy a recordar algo, porque Diosdado me recordó eso de la recolección de efectivo en cada uno de los hoteles, porque según tengo entendido, cuando Fidel en el año 89, 90, 91, decide tener, acudir, no acudir él, sino sus enviados a acudir a ofrecer oportunidad de inversión extranjera en Cuba con los hoteles, se acudió, no fue a países socialistas, ni a países aliados, ni a países que fueran fueran nuestros, o sea, fueran aliados nuestros. Nosotros tenemos varias cosas que nos favorecen ahorita, y entre ellas que tenemos países aliados, pero en ese momento Cuba se había quedado, después de la caída del muro de Berlín, de la caída de la Unión Soviética, Cuba se quedó solita, solita, y cuáles fueron, entre otras cosas, la, digamos, la llegada de esa inversión extranjera, bueno, está bien, ustedes invierten, ustedes construyen los hoteles y todo esto, pero nosotros queremos tener al personal, y se hicieron una serie de negociaciones de lo que llama muchas veces el presidente de la república llama ganar, ganar. En consecuencia, se fue desarrollando un alto nivel, altísimo nivel, porque Cuba es uno de los pocos países en América Latina que trabaja muy bien el turismo, y se llegó a un alto nivel con la, con el tema turístico. Yo recuerdo, yo siempre digo que la última cifra que yo tuve conocimiento de ingresos en Cuba por, por el, por la cuestión de turismo, creo que estaba en el orden de los 5 mil millones de dólares, en un año. Eso para Cuba es muy importante, es una inversión muy importante, pero al principio era terrible, terrible. Cuba, que era también igual, de igual forma, era monoproductora, porque lo que hacía, lo que le estaba, este, mientras iba desarrollándose tecnológica, en salud, mientras se trataba de desarrollar en medio de las dificultades, Cuba lo que hacía era producir caña de azúcar y azúcar. Dependía, era monoproductora, igual que nosotros, éramos dependientes, hemos sido dependientes siempre del petróleo, igual pasaba con Cuba, y Cuba pasó a diversificar toda su industria, toda su industria y sobre todo, su personal humano, o sea, su capital humano, yo no, a mí no me gusta decirle capital, sino su pueblo supo desarrollarse en medio de las dificultades, en la nariz del imperialismo norteamericano, ahí está Cuba, ahí está Cuba, Cuba inventó, hace poco, descubrieron una vacuna contra el cáncer de vísceras, o sea, de lo que son partes blandas, pulmones, páncreas, hígado, con un escorpión, con el veneno del escorpión negro, y Cuba ha querido comerciarla, sacarla al mundo, y se le ha probado la efectividad, y sin embargo, tuvo que llegar a arreglos con otras farmacias fuera del país, para poderla producir, porque no le permitían producirla y venderla, por el bloqueo. ¿Por qué? Porque, y luego vamos a hablar más de esto, el sistema financiero está hecho para que Estados Unidos impunemente agreda a los países, los tranques, los selles, les vaya apretando las tuercas de tal manera que, ellos diciendo que eso es una medida contra los liderazgos de la revolución, y resulta que son unas medidas que afectan a todos, afectan a todos por igual, a todos, afecta a chavistas y no chavistas, afecta a todo el mundo. Por otro lado, que a veces nos asusta eso, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a actuar ante una agresión? Tenemos que prepararnos ante ella. Nosotros cambiamos toda la rutina de trabajo. Antes nosotros agarrábamos y hablábamos todo lo que íbamos a hacer. Todo. Teníamos pensado un proyecto y era casi que costumbre tanto el comandante Chávez como el presidente Nicolás Maduro a anunciar un proyecto X, un proyecto en lo económico, en lo productivo, en lo social. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Ya no se puede. Ya no se puede. Ahorita todo aquel, todo, todo, todo aquel que negocie o tenga capacidad incluso de negociar con el Estado y estoy hablando de empresarios privados que tenga capacidad de negociar con el Estado y de traer, por ejemplo, alimentos o medicinas porque las grandes transnacionales se han estado yendo. Solamente quedan algunos parásitos como el caso de Lorenzo Mendoza allí. esperando siempre que el gobierno de las muy pocas divisas que tenemos se le entreguen. Bueno, ya no se puede porque tenemos que invertir en todo lo demás. Entonces, al anunciarlo, ya Estados Unidos estaba preparando el golpe para que no se concretara ningún tipo de proyecto. Desde el ataque, pasando, escuchen bien, porque yo siempre lo he dicho, desde el ataque a nuestra moneda que nos evaporiza los salarios. O sea, cada vez que el presidente Nicolás Maduro anunciaba un aumento de salario, pum, estallaba de inmediato. Es más, de hecho, no lo había terminado de decir cuando ya el otro día el dólar today, el dólar criminal comenzaba pum, 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 pum. O sea, no se había cobrado y ya te lo estaban reventando. Entonces, es obvio, en este momento ¿cómo nosotros tenemos que actuar? Tenemos que seguir poniendo papayita a los gringos cuáles son las planificaciones que tenemos para el futuro, ¿no? Ojo, no lo ha hecho Cuba, no lo hizo Irán, Irán se mantuvo en secreto. Irán todavía, hoy, cuando saca la tecnología es porque ya está consolidada, cuando saca algo, saca un armamento de alta, de alto performance, o te saca una herramienta nueva, X, Y, se fue fortaleciendo precisamente por el secreto, por hacer todo en secreto. Pero hay algo más que yo quiero agregar a esto. Yo he venido teniendo una posición conciliadora, ¿saben? porque hay sectores que consideraron que debían irse por su vía, otra vía, que no quisieron, un sector que no quiso ir acompañándonos en la alianza perfecta. Es una decisión, como dice Fidel, todos y cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios actos. Se le respeta, porque son diferencias que tenemos, aunque yo creo que a futuro nosotros vamos a tener más coincidencias, todavía lo sigo pensando. Pero, ¿sabe qué? Y por eso yo dije que hasta hoy yo hablo en este tono, hasta hoy, porque yo espero de verdad, espero de verdad que haya que haya cindércitos, que nos sentemos. que tengamos que debatir lo que haya que debatir en sana paz, con tranquilidad. Tengo una diferencia, yo la puedo decir, estoy en todo mi derecho y es válido que lo diga o que lo haga, pero tiene que hacerse con respeto, ¿sabe? Con mucho respeto. Si hay algo, yo puse un tuit ayer y quiero decirlo de nuevo, dos cosas que yo no voy a permitir. Una, ser instrumento del divisionismo. No lo acepto. Yo digo que hasta por formación revolucionaria, ¿saben? Por formación revolucionaria, antes de nada, luego por formación chavista con el comandante Chávez y luego porque hay la necesidad extrema, extrema de ser leales en la acción. Yo no voy a leales en la acción y en la unidad. Irreverentes en la discusión, leales en la acción. Creo que Chávez lo repitió hasta la saciedad. Chávez siempre recordaba a Bolívar en Santa Marta, a Bolívar en su laberinto y siempre hablaba de esto. Y segunda cosa que no voy a permitir bajo ningún concepto, porque parte de una matriz muy falsa, es que se sigue insultando al presidente de la república. Porque, ¿qué cosa, no? el presidente es de todos cuando las cosas están bien. Ahí sí, salimos y aplaudimos. Pero cuando las cosas están duras, en donde tenemos que frentear y tenemos que meterle el hombro al presidente de la república, entonces sí, la culpa es de él. Lo dijo Dios ahorita. Pero es que ya se está haciendo, porque hay un problema, cuando no se mantienen los ideales, el camino a la oscuridad tiene pasos cortos. Entonces, normalmente, cuando yo estoy emitiendo una idea y la emito desde mi ego, la emito desde mi postura irreductible e intransigente, que yo no quiero para nada ceder en puntos que debo ceder, eso se convierte en un peligro. Porque al final yo termino insultando. Y eso es malo. Eso es muy grave. Muy grave. Al presidente se le ha venido insultando, no solamente eso, sino que la premisa es que al presidente ya no solamente se le llamó socialdemócrata, está bien, es una oposición de usted, pero es que ya el decirle socialdemócrata y el insultarlo es partir de la premisa de que la revolución está agotada y que un pequeño grupo que es irreductible y que no quiere aceptar ningún tipo de debate, ¿verdad? dice que que ellos son los únicos que tienen la razón. Entonces hay que aceptarlo. Por este teléfono que está aquí, por este número de teléfono que es un delito, tú sabes que estoy hablando contigo directamente. por este teléfonito a mí me insultaron, insultaron al presidente de la república, nos llamaron corruptos, nos dijeron de todo, por este teléfonito que está aquí, mi número personal. Se lo dieron a la persona que me está escuchando ahorita, porque él me escucha. y se lo dije hoy, se lo advertí. No es que se lo advertí, se lo avisé. Tercera ocasión en que utilizas mi número para el insulto al presidente de la república, para un insulto personal que parte de una de un resentimiento y una rabia interna que tú tienes, te lo advierto. En este país hay leyes. hay leyes. Yo me siento y debato. Yo puedo sentarme y debatir largo, pero insultos no. Y te lo estoy diciendo de la mejor manera. Tú sabes con quién estoy hablando porque yo a ti no te voy a hacer famoso. Por algo tú llegaste a donde tú estabas. Por algo tú estás ahí. Y por algo tú estás en este sector ahorita insultando al presidente de la república. Solamente te estoy diciendo esto es un número privado. Aquí leyes y las vas a respetar. No es una amenaza, es un aviso. Lo que usted está cometiendo es un delito. No solamente que no voy a tolerar el insulto al presidente de la república, el insulto a la misma revolución diciéndonos a todos corruptos, sino que es el insulto personal. Y aquí te tengo amarradito porque tengo todo bien anotado. No creas que porque no respondí pues solamente te hice la advertencia, ¿verdad? Te dije no sigas utilizando mi número para estar insultando. Te lo dije, estás cometiendo un delito. Pero te lo dije hoy. Última vez, hoy lo hiciste de nuevo, última vez que lo acepto. y yo sé que tú ves el programa. Repito, no voy a tolerar ni insultos al presidente de la república. El que quiera debatir conmigo yo puedo debatir con quien sea. Yo no tengo ningún problema. Yo tengo mis razones para apoyar al presidente de la república, para apoyar al comandante Chávez, para apoyar a Diosdado Cabello, para apoyar la revolución que está montado en esto. Tengo mis razones. Tengo mis razones para considerar que dentro de las diferencias nosotros podemos encontrarnos más adelante en las coincidencias, pero no insultando. Eso no lo voy a tolerar. Lo digo de corazón. Con el corazón, mire, aquí en la mano. no voy a aceptar bajo ningún punto de vista que la irreductibilidad de tu posición, terquedad de tu posición se convierte en un insulto. No. Te repito, aquí está. Guardadito. Bien. Quería decirle, quería hacer esa aclaratoria, porque es que yo creo que nosotros ya con la ley aprobada nosotros tenemos que avanzar a construir no solamente un poderoso movimiento unitario con el Partido Socialista Unido de Venezuela, toda la alianza perfecta, todos aquellos que nos acompañan, el pueblo venezolano que nos acompaña, ¿verdad? El pueblo venezolano que nos acompaña, y segundo, construir la defensa de la nación. La defensa. En este primer trimestre, recordemos que esto es una ley marco, una ley que va a tener su, va a conformar nuevas leyes, esto nos estimula más, ¿saben? porque al llegar a la Asamblea Nacional para tratar de rescatar lo que ahí han dejado que la convirtieron en un clan de la mafia norteamericana metida ahí en la Asamblea Nacional, en el momento que la rescatemos, nosotros tenemos que ir ya, ya de paso Diosdado me lo dijo, hay un paquete de leyes que ya se van a llegar debatiendo precisamente para reforzar ese grandísimo frente de nuestros activos, de movilizarnos, de hacer el trabajo que debemos hacer para rescatar a nuestra nación y sobre todo la defensa, ¿saben? La defensa, la defensa. Yo lo dije desde el principio, a mí no me parece que la ley estuviera, o sea, creo que eso fue una apreciación como muy rápida, me disculpan, pero es que entregar, yo solamente digo esta frase, entregar nada más, o sea, que nosotros entreguemos, supongan ustedes, vamos al caso hipotético negado, que eso no va a pasar, que nosotros entreguemos la industria petrolera y la privaticemos, ya estamos, de facto estamos cometiendo un delito, cometiendo un delito, ya sería como retrotraer la constitución y creo que pensarlo es como faltarle respeto a la memoria de Chávez, nada más pensarlo, nada más la privatización o lo que se haya pensado en medio de estos debates y segundo, bájale dos compadre, bájale dos y ponernos a trabajar, ahorita tenemos una tarea y un objetivo preciso, que es el rescate de la asamblea nacional, quitarle de las manos a la derecha golpista esa asamblea nacional, llegar allí con el pueblo, todo el pueblo saliendo a votar, porque esto es muy importante, nosotros tenemos que hacer una demostración contundente para ir a esas elecciones y ganar, ganar para ponernos a trabajar, ponernos a trabajar, nadie dijo que una revolución ni es patimorato ni es fácil de hacer y menos teniendo al imperio bloqueándolo, bien, vamos a ver qué daño ha hecho el bloqueo, es bien importante que veamos esto, cuando tú ves las cifras en frío te da te da grima, ¿sabes? te da rabia y sabes cuantifica cuán grande fue el daño en contra de la patria y en contra de nuestro pueblo, ¿sabes? y cuando vemos las cifras son peor, peor todavía porque pensamos inmediatamente en vivienda, en salud, en todo, en educación, en trabajo, en todo lo que podemos hacer en inversión en el sector petrolero, en inversión en minas, en inversión de todo tipo, en turismo, en lo que sea, una pérdida muy grande de dinero, muy grande de dinero que nosotros veríamos capitalizando en nuestro pueblo, o sea, llevándoselo a nuestro pueblo, haciendo una distribución equitativa y justa. Vamos a verlo, Rueda. Desde la llegada al gobierno del presidente Nicolás Maduro en abril de 2013, Estados Unidos ha intensificado su estrategia para derrocar el proyecto bolivariano que inició en 1999 de la mano de su líder, el comandante Hugo Chávez. En 2015, el entonces presidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva con la que declaró a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos. Los ataques sistemáticos contra la población venezolana abarcan los sectores de transporte, telecomunicaciones, industrias, electricidad, educación, servicios básicos, entre otros, lo cual ha ocasionado pérdidas que suman más de 116 mil millones de dólares. Contra el sector financiero, se ejecutó una estrategia que pretende el estrangulamiento económico, el robo de activos venezolanos, así como la imposición de multas millonarias a bancos que presten servicios al país suramericano que han traído pérdidas millonarias. A esta ofensiva económica se suman planes golpistas desde el punto de vista mediático, diplomático y militar. Por solo mencionar algunos ejemplos recientes, el 30 de abril de 2019, la extrema derecha venezolana con el autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó y Leopoldo López al frente, protagonizó una intentona golpista en las inmediaciones de la base aérea La Carlota en Caracas. El acto fracasó gracias al apego demostrado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a su comandante en jefe Nicolás Maduro y la cada vez más escasa convocatoria que han tenido los llamados de esta facción opositora a sus seguidores. En marzo de este año el gobierno de Trump ofreció recompensas por la captura de altas autoridades entre ellas el presidente Maduro a quien acusa sin pruebas de participar en actos de narcotráfico. Esta postura es considerada por Caracas como un nuevo intento golpista desde la Casa Blanca. El 3 de mayo del año en curso grupos armados financiados por Estados Unidos y entrenados en la vecina Colombia intentaron ingresar a las costas venezolanas con el objetivo de desestabilizar al país y promover otro golpe de estado. La frustrada operación Gedeón que pretendía asesinar al presidente Maduro y así derrocar la revolución bolivariana fue neutralizada por la FAN con la cooperación del pueblo. Más recientemente tras juramentarse el nuevo Consejo Nacional Electoral y con vistas a las parlamentarias previstas para 2020 partidos extremistas promueven no participación en el acto comercial como muestra de servilismo a los llamados que desde Estados Unidos reciben para boicotear el proceso democrático en el país. Venezuela ha sido hostigada durante años por poseer fuentes petroleras y recursos que de ser arrebatados por el imperio afianzarían su dominio mundial y regional. monroe doctor doctrina monroe america is governed by americans america para los americanos seguramente muchos habrán escuchado esta frase rimbombante pues estas cuatro palabras sintetizan a la perfección la famosa doctrina monroe atribuida a james monroe quien gobernó Estados Unidos hace casi 200 años tras la progresiva emancipación del continente americano esa joven nación temía el resurgimiento de imperios coloniales en la región y dictaminó que cualquier intervención de potencias europeas sería percibida como un acto de agresión ante el cual responderían un postulado paternal y hasta conmovedor que aunque a veces se intente ocultar aún es un dogma de la política exterior estadounidense aunque la forma de interpretarlo varía para unos busca defender los intereses del continente pero para otros constituye una herramienta de control se reservó para sí todo el territorio de este continente la cosa más extemporánea una doctrina vetusta tenemos claros ejemplos de estas dos caras en la actualidad y muchos más ejemplos a lo largo de la historia como cuando Washington miró con animadversión el apoyo continuo de la Unión Soviética a Cuba tras la revolución en esa isla sin embargo en la guerra de las Malvinas las tropas estadounidenses se pusieron del lado de los británicos es decir de los europeos y no de los argentinos es decir los americanos y mientras hubo múltiples intervenciones europeas en suelo americano en las que Estados Unidos simplemente miró para otro lado no faltaron las intervenciones estadounidenses en las que la injerencia europea era discutible o directamente imaginaria en ocasiones son los propios países americanos los que buscan lazos con naciones de otras regiones como forma de escapar del supuesto proteccionismo de Washington un mejor no me ayudes tanto compadre pero en versión geopolítica hay una cosa que está clara la doctrina Monroe es igual a América para los americanos sí pero ¿qué americanos? 6 ahora yo quería detenerme en algo que a veces nosotros no vemos o sea cuando yo le estoy leyendo las noticias las noticias que estaban comenzando se las leí en tono jocoso este irónico ¿verdad? hay un comportamiento que tiene el imperialismo norteamericano un comportamiento que tiene que ver con las con la la propaganda ¿verdad? fíjense la el ataque contra China por parte del imperialismo de los medios de comunicación y por parte de los medios de comunicación no solamente americanos sino los medios de comunicación europeos ha sido tan dura ha sido tan digamos tan macabra pues en contra de China que tienen un observatorio de medios en donde tú notas como la propaganda puede más puede más que el mismísimo que los mismísimos medios de la República Popular China yo quiero ponerles un le voy a poner varios ejemplos ¿no? de cómo ellos manejan los medios de tal manera que tienen a sus pueblos no solamente aplastados en muy malas condiciones ahora con la pandemia se ha se ha destapado este la inutilidad del capitalismo en tiempos de crisis que solamente sirve para enriquecer a una pequeña élite ¿verdad? y no no sirve para atender los problemas de sus pueblos sino también en base a la misma pandemia cómo ellos han ido satanizando de tal manera a China y cómo la propaganda logra que un observatorio de medios que ojo lo hizo lo dio a conocer RT Russian Today pueda pueda tener la imagen de la República Popular China y de su presidente Xi Jinping tenerla en tan malas condiciones la imagen ojo es lo que se ve siendo China el país que ayudó a Italia ayudó a varios países incluyéndonos a nosotros y cómo la opinión en contra de la República Popular China en tanto en Norteamérica con la propaganda que ha venido anunciando Trump y en Europa ahora ha dado la imagen de la República Popular China con todo y que han ayudado en medio de la pandemia con todo y eso van a verlo rueda en los Estados Unidos y que Rusia supuestamente intenta evitar que el país norteamericano obtenga una vacuna contra el coronavirus anteriormente lo aseguró en una entrevista un jefe de los servicios de inteligencia estadounidense culpando también a China e Irán desde el Parlamento ruso tachan tales afirmaciones de infundadas y ridículas el país eslavo que fue el primero en registrar una vacuna contra la enfermedad lleva tiempo denunciando la politización de este asunto se imaginan un lugar rico en petróleo gas natural y materias primas sin ningún país que tenga el control oficial sobre él pues dejen de imaginar porque existe es la situación actual del conocido como el mar de la China meridional que es y donde está es uno de los mares más ricos en materias primas y con más tránsito comercial del mundo se encuentra en el continente asiático baña las costas de cinco países y alberga más de 250 islas y numerosos archipiélagos entre los que destacan las islas Spratly y las Paracelso ¿por qué su importancia? por estas aguas se concentran las principales rutas marítimas del pacífico o lo que es lo mismo muchísimo dinero anualmente entre exportaciones e importaciones la actividad comercial deja en torno a los 3,4 billones de dólares o lo que es lo mismo más del 20% del flujo de capital relacionado con el comercio internacional y no solo esto se calcula que en este mar hay unos 11.000 millones de barriles de crudo 190 billones de pies cúbicos de gas natural y se produce el 12% de la pesca mundial ¿qué países se disputan su soberanía? desde que finalizó la segunda guerra mundial y tras verse obligado Japón a renunciar a los dos grandes archipiélagos existe una lucha por su soberanía China es la que pide para sí la mayor parte del territorio un área contenida dentro de lo que se conoce como la línea de los nueve puntos según Pekín su derecho se remonta siglos atrás cuando las islas Paracelso y Espraldi eran consideradas parte integral de China Vietnam asegura que tiene documentos que prueban que ellos han gobernado las islas Filipinas alega su proximidad geográfica y Brunei y Malasia reclaman parte de la zona haciendo alusión a convenios internacionales las discrepancias llegan incluso hasta su nombre los chinos lo llaman mar meridional los vietnamitas lo denominan mar oriental los filipinos mar occidental de Filipinas esta continua disputa tuvo su momento más álgido en dos años puntuales en 1974 cuando China ocupó militarmente las islas Paracelso expulsando a un contingente de soldados vietnamitas y en 1988 cuando tras iniciar de gigante asiático una ocupación militar en algunas islas del archipiélago Spratly un enfrentamiento armado se saldó con dos barcos vietnamitas hundidos y la muerte de 64 personas que implica tener la soberanía de una isla el objetivo de los países implicados no son las islas propiamente dichas que no tienen casi ningún valor por sí mismas sino controlar la soberanía marítima que les otorgaría apoderarse de ellas porque la convención de naciones unidas sobre el derecho del mar concede a los países soberanía sobre aquellas aguas que están no más allá de 200 millas de sus costas imagínense los beneficios de controlar un archipiélago completo meridional oriental u occidental lo que está claro es que el afán de apropiarse de los ricos recursos naturales y las extraordinarias rutas de navegación de estas aguas puede cegar a los países en disputa hasta llevar a la región a una tormenta perfecta parece que la pandemia va cambiando no solo nuestro día a día con sus precauciones y restricciones sino también nuestro modo de pensar en nuestras actitudes incluso hacia países enteros por lo menos esto podríamos deducir al analizar los resultados de la encuesta del centro de investigaciones Piu que desde el 2002 y hasta el momento no han parado de preguntar a los ciudadanos de 14 naciones que opinan sobre China y sobre su líder en particular resulta que durante el último año hubo incremento de esta negatividad hacia el gigante asiático aquí podemos ver que unos tres cuartos de los encuestados tienen una opinión negativa sobre China y aún menos gente confía en su líder y eso a pesar de que China fue uno de los primeros países que brindaron ayuda a Italia por ejemplo en los momentos más difíciles de la pandemia parece que los encuestados pues no han valorado mucho este acto humanitario mientras China trataba de lidiar con los efectos y proporcionar su experiencia en torno a esta pandemia Estados Unidos por otro lado incluso imponía aranceles a estos países pero surge la reacción opuesta a la lógica ¿por qué se da esto? Es muy curioso que haya tan poca confianza en China que le ayudó a los europeos durante la pandemia cuando por ejemplo Estados Unidos que es el principal socio comercial de la Unión Europea pues muestra una actitud poco amistosa por lo menos últimamente prácticamente está asfixiando la economía española con los aranceles sobre varios productos clave para la importación tales como aceitunas vino queso lo mismo pasa en el caso de Francia por ejemplo aquí lo podemos ver y también recientemente se dio a conocer que Washington impondrá nuevos aranceles sobre productos de láminas de aluminio provenientes ojo de 18 países por un valor de casi 2 mil millones de dólares o sea la política de proteccionismo puro y duro pero volviendo a nuestro tema a este cambio de actitudes durante la pandemia por qué tanta hostilidad hacia China será el resultado del análisis minucioso por parte de los europeos de este manejo de la crisis de la COVID-19 o simplemente pues los encuestados se dejaron influenciar por la campaña anti-China muy potente de Donald Trump recordemos que el presidente estadounidense ha tachado que se trata de virus chino le responsabilizó a Pekín de toda esta situación y posiblemente algunos entonces si creyeron que China si es una amenaza no solo para los Estados Unidos sino para el mundo entero y en plena campaña electoral Donald Trump vuelve a encender la polémica esta vez por sus declaraciones en un programa de radio donde entre otras cosas surgió el tema de las relaciones con Irán en esta parte de la conversación el líder de la nación norteamericana no se molestó en elegir las palabras lanzó improperios y amenazas contra Teherán y irán sabe y 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 Ahora, a mí me queda una duda, porque un país que le ha hecho tanto daño, sobre todo en la administración Trump, han sido frontales con respecto a despreciar olímpicamente, por ejemplo, Alemania, Italia, la Unión Europea, la OTAN, decirles que no pagan, que tienen que pagar, bueno, prácticamente están pidiendo que le paguen, que todos los países que están en vía de desarrollo y los desarrollados que le paguen a Estados Unidos, el existir, nada más. Entonces uno no sabe si este observatorio también está siendo manipulado, porque internamente, o sea, en los Estados Unidos internamente, hay un rechazo total, y estamos hablando de muchísima gente, así como también hay una polarización casi que peligrosa dentro de la población norteamericana, entre los que apoyan a Trump, que son adictos al supremacismo, y los que están siendo agredidos, pues que están siendo, no solamente agredidos por la pandemia, sino agredidos por el racismo, por la exclusión social, entonces uno no sabe realmente si esto es propaganda, que le llega en este caso a la redacción, y bueno, ellos simplemente la ponen. Lo que sí es verdad es que hay dos tipos de cultura, la cultura china es muy diferente a la cultura occidental, la cultura occidental no tiene... en la cultura oriental, y luego, sobre todo después de la... no es solamente por la revolución china, sino por su forma de ser, es en líneas generales tradicionalmente colectiva, en cambio, la cultura occidental, o la cultura que ha venido imponiendo el imperialismo norteamericano, y lo que es el sistema financiero mundial, y todas las colonias, los que fueron imperios en algún momento, y fueron colonialistas, o son colonialistas, pues todavía tenemos a Puerto Rico, y tenemos a Hawái, y todavía siguen siendo colonias o estados asociados de Estados Unidos. Entonces, ahí el tipo de cultura es más cultura individualista, de consumo, con cuestiones terribles, ¿no? Pero todo, todo, absolutamente todo tiene algo que ver, todo. Cuando ustedes vean, ese ataque contra Irán es, en el caso de Trump, es electorero. Incluso el ataque contra Biden, diciéndole Castro chavista, es un recurso electorero, por parte de Biden, que parece que le da resultado, perdón, por parte de Trump, que le da resultado. En el caso contra Irán, pues, por ejemplo, o sea, que regrese el ataque contra los musulmanes, porque no es solamente Irán, es lo que ellos han hecho dentro de Estados Unidos, que es tildar de terrorista a todo aquel que sea árabe, todo aquel, no importa que sea pro-norteamericano, o sea, tildarlo de terrorista. Pero hay algo más, que es lo que, de lo que se nutre el imperialismo, que es de los recursos a nivel mundial. Nunca, nunca, eso lo debemos tener muy claro, nunca, nunca, Estados Unidos hace nada por nada. O sea, no es que, de manera caprichosa, quiere seguir bloqueando a Venezuela porque le da la gana, porque Donald Trump amaneció de mal humor hoy, entonces quiere meternos en una nueva sanción, no. Y una prueba de ello es cómo en los geopolíticos se están moviendo, siempre se mueve a favor o en contra, en este caso en contra de este nuevo mundo financiero que está surgiendo, le decimos financiero que este nuevo mundo que es el de China y Rusia, Irán, y cómo ellos tratan de cortar de alguna manera o de cercar de alguna manera a los factores emergentes, o estas nuevas economías emergentes, tratan de cortarlas de cuajo. Entonces te acuden incluso a pequeñas guerras que tú no entiendes. Ina Finogenova, que por cierto, que estaba cumpliendo aniversario en estos días, le mandé un saludo a Ina Finogenova con su canal de YouTube. Ina hace un análisis sobre la guerra en Nagorno-Karabaj, en Armenia. Y me llamó la atención, porque vuelvo a repetir, Estados Unidos no hace nada por... O sea, las potencias de Occidente no hacen nada por hacerlo. O sea, algo, algo los mueve, algo los mueve. Y Ina Finogenova hace un análisis sobre esta guerra, esta guerra que está allí. Hubo un alto al fuego y el día de hoy hubo unas explosiones en la capital. Pero esta guerra en Nagorno-Karabaj tiene sus intereses. O sea, no es solamente el hecho de que bueno, que tal, porque es tradición, que viene del tema del exterminio de los armenios por parte del imperio otómano, otómano. No, es algo... Siempre lo disfrazan con lo tradicional y tiene otras intenciones. Vamos a ver a Ina, hablando de esta guerra en Nagorno-Karabaj. Rueda. Lo más probable es que a priori muchas personas no muestren demasiado interés en un video sobre el conflicto armado en Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj si ni sé situarlo en un mapa. ¿Qué puede importarme lo que allí suceda? Pero si aclaramos que se trata de un estallido que afecta directamente a Rusia, Turquía e Irán y podría dañar el suministro petrolero y gasífero mundial, la cosa cambia bastante. ¿A que sí? De modo que les preparamos un video muy instructivo y sí, muy interesante sobre lo que ocurre en esa remota región del Cáucaso Sur. Ahí les va. La escalada militar entre Armenia y Azerbaiyán en la región fronteriza de Nagorno-Karabaj se inició el 27 de septiembre, pero aún no está claro quién atacó primero. Según Azerbaiyán, el ejército armenio atacó sin motivo posiciones militares y poblaciones azerbaiyanas con armas de gran calibre, morteros y artillería. Según Armenia, militares azerbaiyanos los atacaron sin mediar provocación recurriendo a cohetes y aeronaves. Ambos países han declarado la ley marcial, es decir, el estado de guerra. Tampoco está claro el número de bajas de ambos lados, con cifras que varían enormemente según quien las presente. Armenios dicen haber sufrido pocas bajas militares y haber infligido muchas a azerbaiyanos y viceversa. Pero antes de proseguir con la situación presente y los posibles escenarios futuros, tenemos que viajar al pasado para aclarar algunas preguntas que seguramente ya se estarán haciendo. ¿De dónde salen estos países? ¿Se llevan mal desde siempre? ¿A quién pertenecen Nagorno-Karabaj realmente? A inicios de la década de 1990, tanto Armenia como Azerbaiyán declararon su independencia de la Unión Soviética. Al contrario que, por ejemplo, en Yugoslavia, en la desintegración soviética no hubo grandes conflictos étnicos. La mayoría de uzbecos ya vivían en Uzbekistán, la mayoría de tallicos en Tayikistán, etc. Pero en la región de Nagorno-Karabaj, entonces parte de la República Soviética de Azerbaiyán, la población era y sigue siendo hoy mayoritariamente Armenia, y con un porcentaje muy elevado. Entonces, cuando Azerbaiyán declara su independencia en 1991, la mayoría armenia de Nagorno-Karabaj dijo que es muy bonito todo, nosotros también queremos la independencia de la URSS, pero no para pasar a ser parte de Azerbaiyán, sino de Armenia. Y así estalló una guerra de gran escala entre ambos países. La confrontación en medio de acciones de limpieza étnica y masacres a manos de ambos lados dejó decenas de miles de muertos y cientos de miles de desplazados. En 1994 se declaró un alto el fuego con mediación de Rusia, Estados Unidos y Francia. Desde entonces, Nagorno-Karabaj quedó legalmente como parte de Azerbaiyán, pero en la realidad la controla un gobierno separatista autoproclamado, dirigido por etnias armenias y respaldado por el gobierno armenio, la llamada República de Artsakh. En este cuarto de siglo, excepto algunas escaramuzas que no han llegado a mayores y la llamada guerra de los cuatro días en 2016, la situación ha sido relativamente estable. Todo lo estable que puede ser una región controlada por un gobierno de facto, al que no reconoce ni un solo miembro de la ONU, claro, pero estable al fin y al cabo. Y así llegamos hasta hoy con el estallido del enfrentamiento más largo y cruento entre Armenia y Azerbaiyán desde 1994. Un conflicto que tiene el potencial de involucrar a potencias regionales como Irán o globales como Rusia y la OTAN a través de uno de sus miembros, Turquía. Los tres países tienen fronteras con una o ambas partes del conflicto. Estados Unidos y la Unión Europea no han tomado parte abiertamente por ninguno de los bandos y han pedido a ambos que cesen las hostilidades de inmediato. En ese mismo sentido se han pronunciado también Rusia e Irán. A pesar de que Moscú tiene una base militar en Armenia y Teherán comparte estrechos lazos culturales y religiosos con Azerbaiyán, rusos e iraníes mantienen buenas relaciones tanto con armenios como con aceríes y no ganan nada con un enfrentamiento que podría desbordarse y afectarles internamente. Pero no puede decirse lo mismo en el caso de Turquía y esta podría ser una de las claves tanto de este nuevo estallido del conflicto como de su desarrollo. Al contrario que otros países de la región y más allá, Ankara sí toma partido y además lo hace sin disimulo. Lo que es con Azerbaiyán es con Turquía, llegó a declarar un vocero del partido gobernante. Según Armenia, militares turcos forman parte del mando de las acciones bélicas de Azerbaiyán en la zona, donde hasta habrían llegado soldados sirios del bando contrario al Assad y aliados de Turquía. Ankara lo niega todo, pero su braya que seguirá apoyando al amistoso y fraterno Azerbaiyán con todos sus equipos y corazón. La cercanía de Turquía con Azerbaiyán viene de lejos. Étnicamente son un mismo pueblo y ambos profesan mayoritariamente la misma fe, el islam, aunque los azerbaiyanos la ramachí y los turcos las uní. Y de la misma manera, también viene de lejos la enemistad de Turquía con Armenia, cuya máxima expresión fue el genocidio de un millón de armenios a manos del Imperio Otomano a principios del siglo XX. Pero no todo se explica con viejos rencores entre turcos y armenios o viejas afinidades entre azerbaiyanos y turcos. Ya saben cómo funciona la geopolítica. Detrás de toda declaración o acción solidaria siempre hay algún tipo de interés. Y esto no es ni malo ni bueno, pero hay que tenerlo claro. Porque si bien Turquía siempre ha estado del lado de Azerbaiyán en el conflicto de Nagorno-Karabaj, nunca incursionó más allá de declaraciones. ¿Por qué ahora estaría dispuesta a involucrarse a fondo? Para entenderlo, hay que prestar atención a la nueva doctrina exterior turca con la que la nación presidida por Erdogan busca afianzarse como potencia regional y más que regional. En los últimos años, Turquía ha intervenido militarmente en su vecina Siria, todavía mantiene presencia allí, pero también en zonas más alejadas como Libia, donde desde enero Trípole recibe apoyo personal y material de Ankara en su enfrentamiento con los rebeldes del general Haftar. Turquía busca desde hace años ganarse un papel preponderante en el tablero internacional tras su continuamente frustrado intento de ingreso a la Unión Europea y sus desavenencias con algunos de sus socios de la OTAN, Estados Unidos ni más ni menos. Y aunque no se puede responsabilizar a Turquía por este conflicto, que como hemos visto tiene raíces profundas y de larga data, lo cierto es que sin la participación activa del gobierno de Erdogan, el enfrentamiento tendría pocas posibilidades de seguir escalando, debido al nulo interés de Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea o Irán de que vaya a mayores. Nulo interés que comparte prácticamente el resto del planeta, además. Porque la otra clave principal para entender lo que sucede está en que una guerra en Nagorno-Karabaj comprometería el suministro de hidrocarburos a nivel mundial. La zona que rodea el núcleo del conflicto está atravesada por gran cantidad de oleoductos y gasoductos que conectan a dos de los mayores productores del mundo, Rusia e Irán. Además, Turquía es la principal ruta de exportación de petróleo y gas natural a Seri, otra nación con gran riqueza de hidrocarburos. Y en plena pandemia y con el invierno cerca en el hemisferio norte, no están las cosas a nivel global como para un susto extra con el petróleo y el gas. Así que, como ven, el estallido de Nagorno-Karabaj no es algo que afecte solamente a sus 150.000 habitantes ni a las dos pequeñas naciones que se lo disputan, que pocas veces son noticia internacional. Podría convertirse, o posiblemente ya se ha convertido, en un conflicto con importantes ramificaciones que van mucho más allá del Cáucaso Sur. Porque en geopolítica no importa si el tablero es grande o chico, siempre se juega ajedrez. Invariablemente, cuando tú escarbas allí, tú encuentras intereses económicos. Incluso no solamente intereses económicos, sino intereses imperiales. Cuando tú escarbas allí. ¿Ven ustedes lo que se está hablando allí? Lo que pasa por allí. O sea, lo que dice INA, es verdad. O sea, cuando te dicen Nagorno-Karabaj, tú dices, pero ajá, ¿y dónde queda eso? O sea, de inmediato tú lo que queda es decir, pero ¿por qué una guerra? Y una guerra así, espontánea. Pasaba recientemente el enfrentamiento que hubo, que también me pareció bien extraño entre China y la India. Eso fue reciente. Aparentemente era un enfrentamiento de tipo territorial, o por una provocación de uno a otro lado, uno no lo sabe. Pero lo cierto es que cuando tú dices, ajá, ¿quién es China? ¿Quién es India? Ambos forman parte del BRICS. Que es Brasil, Rusia, China, Irán y Sudáfrica, los BRICS. Entonces, ¿dices por qué? Claro, está emergiendo un nuevo sistema emergente económico. Ese nuevo sistema emergente económico está planificado para hacer desde China, y hay una alianza entre China, Rusia, Irán, en este momento, en que va a conformar la ruta de la seda. Y eso le va a hacer muchísimo daño a Estados Unidos. Mucho daño a las naciones europeas. O sea, si se concretara la ruta de la seda. Por eso, cuando uno ve lo que pasó en Latinoamérica, que te tiran un golpe de Estado en Honduras, tiran un golpe de Estado, un laufer en Paraguay, un laufer en Brasil, nos tumban Argentina con Cristina, nos tumban con Uruguay. Y tú recuerdas rápidamente, ¿verdad? Aquel plan que tenía ferroviario el comandante Chávez, que era atravesar América Latina con el sistema de ferrocarril, no solamente de norte a sur, sino de este a oeste. O de oeste a este. Entonces tú dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ese bombardeo? Lo que ha pasado incluso, que yo no sé por qué se hace, se ha parado la construcción de la posibilidad de un canal en Nicaragua. ¿Y por qué el ataque contra la revolución sandinista? ¿Qué iba a haber? Tomemoslo bajo este punto de vista. ¿En qué iba a beneficiar el canal? Bueno, que todavía no se ha construido. A lo mejor está en proyecto todavía. Y es un proyecto que tiene carácter global. Esto no es un proyecto nada más de China. Esto es un proyecto de todos los países que están involucrados en esto. Por ejemplo, Cuba. Y ya les explico por qué. Porque estaríamos hablando de un canal que no está dominado por los norteamericanos, como es el canal de Panamá, de alto calado, o sea, en donde pueden pasar buques con mucho más calado que los buques petroleros y buques comerciales que permite a Estados Unidos pasar por Panamá. Pasaría desde el Mar Caribe al Océano Pacífico, Océano Pacífico vía China. O en su defecto, ¿por qué se le negó tanto a Bolivia? Bolivia cae por dos cosas. Una, porque se le estaba negando continuamente su acceso al mar. Recordemos que entre el proyecto que había de América Latina, de la patria grande, era que Bolivia tuviese acceso, un pequeño acceso al mar, para poder estar incluido en esa ruta de la seda. Y luego, porque tiene uno de los más grandes yacimientos de litio, que el mismo Elon Musk, que es el de Tesla, dice que bueno, que está justificado un golpe de Estado para sacar a Evo. O sea, todo hay que verlo en el contexto de esa nueva economía emergente que está surgiendo y que está siendo bombardeada por el imperialismo norteamericano al que se le está agotando, no solamente se le está agotando el petróleo, que eso hay que decirlo. México tampoco va a ser por mucho tiempo un proveedor de petróleo en condiciones aceptables, sino que su propia moneda y su propia economía, altamente endeudada, no resiste más endeudamiento. No lo resiste. Por eso, la posición entre los globalistas y los nacionalistas dentro, esas dos vertientes, esos dos grupos, digamos, financieros, internos de Estados Unidos, los globalistas buscando los recursos afuera. Patio trasero es mío y el patio trasero es América Latina. Y por eso nos han querido tumbar. Porque no solamente tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo, tenemos las mayores reservas de varios minerales, entre ellos el oro. Entonces, obvio que somos la joya de la corona para ser tumbados. Pero hay algo que estaba surgiendo y yo voy a poner un video. No quiero hacer mucho comentario sobre este video. Este video, incluso dije que lo voy a poner para que se haga una evaluación. Este video lo hizo Top de Impacto, que todos sabemos, yo le he hecho seguimiento a este youtuber, porque él hace muy buena investigación sobre todo de la hegemonía norteamericana de Bretton Woods hacia acá. O sea, él hace muy buenos análisis. Pero hay posiciones que él tiene que a mí no me agradan. Pero él hizo un video que va a pasar después de la pandemia. Oíste, para que me lo tengan allá listo. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Es el último video. Para que me lo tengan listo. Yo este video se lo dejo. Y con esto es como que si retornara al principio. Se los dejo a quienes quieran de verdad ahora hacer un análisis de por qué la ley antibloqueo. Y que tengo una noticia que hoy, 11 de octubre, fue publicada, que se las voy a decir después. Y por qué la preocupación de los gringos. O sea, en este momento tenemos que tener, eso es más o menos como cuando nos dicen, cuando nos dicen, así nos echan un cuentico de los ovnis, ¿no? Entonces uno tiene que tener, o de los espíritus, pues, uno tiene que tener mentalidad abierta y decir, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que es. Pero resulta que la noticia que yo tengo aquí tiene que ver con ese video que hizo Top de Impacto hace como dos o tres meses. y que me llamó la atención. Por lo menos en lo que se trata de bypasear al bloqueo. Por lo menos en eso. Y no quiero avisar nada, sino que tengamos la mente abierta. Tengamos la mente abierta con este video. Vamos a ver, rueda. Cuando la crisis sanitaria actual termine, una pregunta vital se cernirá sobre el sistema financiero mundial. ¿Qué viene después? Al igual que con la crisis financiera del 2008, un efecto dominó, expondrá las fallas del sistema actual. A medida que los mercados en pánico se inciten a los bancos centrales a ofrecer un estímulo monetario sin precedentes, se producirá un círculo vicioso de depreciaciones monetarias competitivas que beneficiará a los exportadores de algunas economías y perjudicar a otras. Entonces, cuando los países emerjan de sus bloqueos por la pandemia, desesperados por revivir a sus industrias locales, se espera que surjan tensiones severas en las relaciones comerciales. O sea, amigos, que la guerra comercial que habíamos visto meses atrás entre Estados Unidos y China será un juego de niños. Al igual que en el 2008, estas tensiones estimularán la demanda de cambios en la arquitectura financiera internacional y pondrán a prueba la confianza en el papel del dólar estadounidense como moneda de reserva global. Otros emisores de divisas, tanto en los gobiernos como una nueva generación de proveedores de divisas no estatales, se moverán para llenar esta brecha. Buscarán arrebatar gran parte del inmenso dominio del dólar en las transacciones comerciales y financieras internacionales. En este sistema financiero cada vez más multipolar, la digitalización de las monedas será quizás el factor más importante para el éxito de una economía. En este momento, sí, China una vez más, es la que está encabezando el desarrollo de la moneda digital. Y si Estados Unidos y Europa no se ponen las pilas, pronto pueden quedar fuera del juego, como ya casi ha ocurrido con el 5G. Y es que gracias a un movimiento audaz de China, Pekín puede haberse adelantado a Estados Unidos y al resto del mundo en esta partida que desde hace años está jugando bajo la sombra. Y que por cierto se disputa en clave tecnológica con las redes, las monedas, el manejo y flujo de información, así como con el desarrollo de la inteligencia artificial. China puede de un plumazo dejar a Estados Unidos sin su arma preferida, las sanciones, al quitarle la hegemonía que hasta ahora le permite tener la sartén en forma de dólar por el mango. Algún país de nuestra querida América Latina también lleva un trecho andando por ese nuevo campo y les voy a hablar de los beneficios y perjuicios que nos puede traer todo esto. En un mundo donde ya en muchos países se invitan a usar billetes. Y es que a decir verdad, el dinero fiat, ese que usamos todos actualmente en cada país, dólar, euro, peso o lo que sea, debió ser cosa del pasado hace mucho tiempo, pero ahora, en medio de este caos mundial, parece que medio mundo se lo planteará en serio y muy en serio. ¿Por qué? Porque en un mundo digitalizado el dinero impreso no tiene sentido, por lo tanto, las divisas digitales representan un paso hacia adelante. ¿Recuerdan cómo les he contado en otros videos que tras los acuerdos de Britain Woods el dólar se convirtió en la divisa mundial porque estaba respaldado por oro? Pues bien, en este mundo tecnológico el yuan digital puede hacer claudicar al dólar. Una divisa digital, también llamada moneda digital, moneda virtual, dinero virtual o dinero electrónico, es un medio de intercambio que, como su nombre lo dice, está en forma digital, no en forma física. Es decir, no se emiten billetes ni monedas, aunque sí posee propiedades similares a las monedas físicas, puesto que permite realizar transacciones instantáneas sin fronteras. Tanto las divisas virtuales como el yuan digital, así como las criptomonedas como el bitcoin, son tipos de monedas digitales, mientras el bitcoin es una moneda digital descentralizada, lo que significa que no hay quien controle la oferta de ese dinero, el yuan digital es centralizado, es decir, depende de un poder central como el Banco Central de China, en este caso, y por lo tanto este tipo de divisas virtuales estarán sometidas a las regulaciones de cada país. Debemos entender que cualquier persona con los conocimientos adecuados puede expedir una criptomoneda, de ahí que el bitcoin tenga tanta competencia. Debido a que no existe ninguna obligación real para que el emisor de una criptomoneda pague una cantidad, se han dado casos cuando el emisor ha podido ganar mucho dinero real a costa de la fama alcanzada por su criptomoneda y de la cantidad de usuarios que ha decidido invertir. Es por eso que el valor de las criptomonedas como el bitcoin se deriva en gran parte del comercio especulativo. Por el contrario, una divisa digital centralizada como el yuan digital es creada y manejada por el banco central de un país o un ente financiero estatal. Como nos vamos dando cuenta, las impresoras de dinero pronto ocuparán los museos porque el dinero en físico dejará de existir una vez que se introduzcan las divisas digitales en todo el mundo. No confundan las divisas virtuales centralizadas con criptomonedas, las cuales seguirán haciendo su juego especulativo, pero parece que pronto con otras reglas. Habiendo aclarado ya lo básico, entremos en el tema. En febrero de este año sonó la alarma entre los especialistas cuando el Financial Times informó que el Banco Popular de China había presentado 84 patentes relacionadas con sus planes de lanzar un yuan digital. Varias de las patentes indican que China podrá ajustar algorítmicamente el suministro de una moneda digital del banco central en función de ciertos factores desencadenantes, como las tasas de interés de los préstamos, y mediante esos mecanismos permitir a los clientes realizar depósitos en yuanes o dólares o lo que sea en sus bancos existentes y luego cambiarlos por moneda digital. También existe la posibilidad de crear tarjetas con chip con una moneda digital o billeteras de moneda digital que los consumidores bancarios podrían utilizar, lo que estaría vinculado directamente a sus cuentas bancarias. Prácticamente todas estas solicitudes de patentes chinas se relacionan con la integración de un sistema de moneda digital en la infraestructura bancaria existente. Seguramente muchos de ustedes han visto cómo avanza la tecnología y pueden hacer sus compras sin tener el dinero en físico, pagar con el teléfono, con un reloj, transferir dinero sin ir al banco con ayuda de una aplicación, por ejemplo. Y esto es algo similar al dinero virtual, pero si ustedes van a su banco podrán obtener los billetes en físico, pero al lanzar estos proyectos de divisa digital es presumible que en el futuro el papel moneda sea solo un objeto de colección. Para que lo entiendan, es similar a lo que ocurrió en el pasado con las monedas de oro y plata luego de que entrara en juego el papel moneda. Las investigaciones sobre moneda digital en más de 50 bancos centrales, así como numerosos proyectos de criptomonedas descentralizadas y corporativas, están compitiendo para definir una nueva era de dinero programable. La Reserva Federal de Estados Unidos está comenzando, pero va muy atrás en este campo. En posición privilegiada se encuentra el Banco Popular de China, que ha estado trabajando en una moneda digital durante más de cinco años. El pasado 21 de abril se confirmó que el Banco Central de China introdujo una moneda digital local en cuatro ciudades como parte de un programa piloto, marcando un hito en el camino hacia el primer sistema de pago electrónico de un banco central importante. Se están realizando pruebas internas en Shenzhen, Suzhou, Xiongan y Chengdu para mejorar la funcionalidad de la moneda, según confirmó el Instituto de Investigación de Moneda Digital del Banco Popular de China. En la actualidad también trabajan para que durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 que se llevarán a cabo en Pekín, se puede usar la moneda virtual china a modo de prueba en las distintas sedes. Desde el Banco Central Chino aclaran que estas versiones y aplicaciones de prueba no serán definitivas y no significa que la moneda digital soberana de China se lance oficialmente. Por ahora las pruebas y los ensayos se realizarán en entornos cerrados y no tendrán ningún impacto en las instituciones relacionadas. El poder transformador de una moneda digital china gestionada centralmente, oficialmente denominada Digital Currency Electronic Payment, DCEP por sus siglas en inglés, es que al igual que el Bitcoin o la Libra de Facebook, el DCEP es un instrumento de soporte digital, pero poco más comparte con ellas. Al igual que con el intercambio de billetes en físico, ambas partes en una transacción de moneda digital reconocen la liquidación final tan pronto como cambia la posesión. Mientras que actualmente con todos los demás pagos sin efectivo, ya sea con tarjeta, transferencia bancaria, cheque o aplicaciones digitales, el acuerdo no se liquida por completo hasta que sus bancos hayan registrado, conciliado y liquidado sus respectivos débitos y créditos. Así que de momento los bancos son los intermediarios clave. Es por eso que las monedas digitales son tan revolucionarias, al poner fin a la función de intermediación de los bancos, que durante siglos han estado en nuestro sistema monetario. Y tú seguramente te preguntarás, sí, ¿y si me quedo sin internet, entonces me quedo sin dinero? No amigo, para gastar tus yuanes digitales no necesitarás internet. ¿Cómo se usaría? Por ejemplo, si un sensor digital en una granja detecta que necesita más fertilizante en el suelo de un área determinada, puede enviar automáticamente un pago digital a una compañía de fertilizantes que al recibirlo envíe el fertilizante a la granja. Todo esto se realizaría con una supervisión humana mínima o nula. Este cambio al dinero programable compensará las economías. China seguramente integrará rápidamente su moneda digital en cientos de proyectos de blockchain en los que los sensores y dispositivos digitales autónomas intercambian directamente información y dinero. Eliminar a los intermediarios de esas transacciones y hacerlo de dispositivo a dispositivo permitirá a China automatizar ecosistemas completos del internet de las cosas, llevando ganancias de eficiencia a ciudades inteligentes, cadenas de suministro y redes eléctricas. El futuro muchachos ya está aquí y al parecer también viene con la marca Made in China. Con el tiempo, China podría ofrecer pagos directos de máquina a máquina basados en moneda digital a lo largo de su iniciativa de la nueva ruta de la sede en más de 60 países, o podría atraer a los gobiernos africanos aliados para que yuanicen sus sistemas monetarios, vinculando digitalmente el valor de sus monedas nacionales al yuan digital, dejando al dólar atrás. Estamos en un momento de transición monetaria mundial y como dije, la crisis sanitaria sólo está acelerando este proceso. Pero las empresas que no son chinas y que no están dispuestas a aceptar una moneda de una nación en la que posiblemente no confían, los movimientos de sus propios países hacia monedas programables apuntan una solución alternativa de bajo riesgo y sin dólares. O sea que si eres mexicano ya no necesitas comprar dólares para pagar tus importaciones. Te lo explico. En el futuro, un importador extranjero y un exportador chino podrían instruir mutuamente a las computadoras en una red blockchain para colocar un pago denominado en yuanes en una especie de caja de seguridad digital que ninguna de las partes puede abrir. Si los bienes se confirman entregados, los fondos se liberarán al exportador. Si no, serían devueltos al importador al tipo de cambio original. Este sistema de custodia descentralizado podría permitir a las empresas extranjeras cerrar acuerdos comerciales sin requerir dólares para cubrir su riesgo de tipo de cambio. Gran parte de nuestro comercio ahora se lleva a cabo en línea, pero este comercio depende de bancos y compañías de tecnología financiera para que actúen como intermediarios. Las transacciones también se están volviendo digitales en el mundo físico. Las herramientas de pago electrónico, desde tarjetas de débito hasta Apple Pay, Google Pay y Alipay, reemplazan cada vez más al efectivo. Si bien los billetes y monedas siguen siendo populares en muchos países, incluidos Estados Unidos, Japón y Alemania, en otros países poco a poco están quedándose obsoletos. El efectivo ya está desapareciendo por sí solo en China, gracias a Alipay y WeChat Pay. Las aplicaciones de las que ya les hablé en un video anterior y que están basadas en códigos QR que se han vuelto omnipresentes en solo unos años. Se estima que los pagos móviles representaron más del 80% de todos los pagos en China en el 2018. Y esto es un grandísimo paso hacia adelante si comparamos este dato con el 2013, cuando solo el 20% de las transacciones fueron hechas con móviles. Los economistas han estimado que los minoristas en Suecia podrían dejar de aceptar efectivo por completo para el 2023, ya que casi todos usan una aplicación móvil llamada Switch para pagar las cosas. Lo mismo ocurre desde hace cierto tiempo en Rusia y mucho más ahora con la pandemia, ya que se prime el pago con tarjeta o medios digitales y se evitan los billetes, catalogados por expertos como focos de contagio. Las complejidades de implementar una moneda de este tipo son grandes y las implicaciones son de gran alcance. Casos como Camboya, con un proyecto en marcha, Uruguay que lanzó un plan piloto en el 2017, el Banco Central del Caribe Oriental y el Banco Popular de China muestran que algunos países están acelerando el proceso de digitalización, mientras la gran mayoría está investigando y no han decidido si emitir su divisa digital o no saben cómo hacerlo. Muchos expertos piden a las autoridades estadounidenses entrar en acción, puesto que ven que en Washington se están quedando dormidos en el tema. Y es que a decir verdad, parece que en Estados Unidos aún piensan que tener la máquina de impresión de la moneda reina del mundo, el dólar, es un negocio eterno. Y lo cierto es que este negocio, esta hegemonía, esta ventaja que Estados Unidos ha tenido durante más de 70 años sobre el resto de países, está llegando a su fin. China está convencida de que su moneda digital soberana mitigará el impacto de cualquier sanción o amenaza de exclusión por parte de Estados Unidos, tanto a nivel nacional como internacional. Y si esto es verdad, las sanciones de las que Estados Unidos tanto ha abusado con los países que no piensan como ellos, serán pronto pesadillas del pasado. Una victoria de China en la carrera de la moneda digital tendría múltiples efectos negativos para Estados Unidos y el capitalismo occidental en general. Si las empresas extranjeras pueden eludir a los bancos de custodia de Estados Unidos, Washington perderá su poder único para imponer sanciones a otros países. Además, si ya no enfrentan riesgos de tipo de cambios, los bancos centrales extranjeros no necesitarán respaldar sus monedas con reservas en dólares. La caída resultante en la demanda de bonos del gobierno de Estados Unidos daría como resultado tasas de interés más altas, no sólo para el gobierno federal, sino también para préstamos comerciales, hipotecas, tarjetas de créditos y cualquier otra forma de préstamo en Estados Unidos. Pues sí, amigos, se están moviendo las piezas del tablero en las altas esferas del mundo financiero y debemos estar preparados para ello. La duda del momento es qué pasará con las criptomonedas actuales como el Bitcoin cuando salgan divisas digitales gubernamentales, se debilitarán o por el contrario se fortalecerán. Algunos creen que esa fiesta puede estar llegando a su fin, no lo sé. Este tema es para otro video. Para el mundo moderno, la moda de un poliario no solo es imposible, sino que no es imposible. ¿Qué es el mundo moderno? Es un mundo de un líder, de un líder, de un líder. Y esto, en fin, es desigualdante, no solo para todos los que están en el ramo de esta sistema, sino para el mismo y es un líder. Y esto, claro, no se trata de un líder. Y esto, claro, no es nada más importante. Y esto, claro, no es un líder. Y esto, claro, no es sostenible, que el potencial de economía en nuevos centros merozados va a ser inevitable convertirse en política y va a ser un líder de la monopolaridad. ¿Y esto, claro, no es posible, no es posible y desvuelo mirar en diferentes conflictos en diferentes países? Claro que no hay. Pero ¿hay un sistema para protegerse a estos peligros? Claro que hay. Porque se ha pasado el descanso de la democracia en nuestra país. ¿Por qué ahora, en cada caso, se debe de bombar y de fracasar? La situación social, en esta situación, en las regiones de depresión, no obstáculo, realiza el rostro radicalismo, extrema, y que se es el terrorismo y la conflidad. Si esto, además, se pasa en el Blocalistos, en los que se provocan el desarrollo de la percepción de la vida de la vida como el mundo, entonces, se ha un riesgo para la globalización de estabilización. Es evidente que los ciudadanos deberían ver esta peligro. con los principios principales de la ley 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 Fíjense, quiero enseñarles algo. Esta noticia, dice aquí 11, pero hoy es 10, porque esta noticia la pusieron en Rusia ahorita, a las 12 y pico de la noche hora Rusia, es decir, del día de mañana. Ponte aquí un momentico. Bueno, esta noticia la acaba de poner Rusia Today. La acaba de poner. Yo hoy vi ese video y dije, voy a poner, porque me llama la atención, luego daré rapidito unos comentarios, pero no muy extenso. Dice aquí, el Banco Central Chino distribuirá 1.5 millones de dólares en Iyuan, que es la moneda del yuan virtual, en la primera prueba pública del nuevo sistema de pago. Y dice más adelante. La autoridad de Shenzhen China llevará a cabo un programa piloto de distribución gratis de 1.5 millones de dólares como parte de las pruebas de la... Ellos le llaman criptomonedas, realmente es una moneda digital. ¿Por qué? Porque la criptomoneda, la China, el yuan chino, va a ir respaldado por oro. Va a ir respaldado por oro. Entonces dice, organizará, según se informa la Administración Municipal del Ciberespacio de Shenzhen, organizará una lotería entre 50 mil personas seleccionada de forma aleatoria a fin de distribuir 10 millones de yuanes, 1.5 millones de dólares. Para participar, el usuario tiene que registrarse en el portal del 9 al 11 de octubre, proporcionando sus datos personales, nombre y apellido, tarjeta de identificación, número de teléfono móvil. Los ganadores tendrán acceso a una bolsa de 200 yuanes, son 30 dólares de moneda digital, que se podrán gastar entre el 12 y el 18 de octubre. Es decir, pasado mañana y el 18. En uno de los 3.389 puntos de venta autorizados, la criptodivisa no podrá ser transferida a la cuenta de otra persona ni convertida en efectivo. Los fondos no gastados se retirarán de las bolsas después del 18 de octubre. El Banco Popular de China viene desarrollando una moneda digital soberana desde el año pasado, hablando de la conferencia bancaria y financiera Cibos el lunes, Fang Jifei, el vicegobernador del Banco Popular de China, resaltó que el Yi Yuan fue utilizado ya en 3.13 millones de transacciones por valor de más de 164 millones de dólares. ¿Qué es lo interesante? Por eso es que yo, antes de poner este video, yo estaba haciendo hoy el programa, y antes de grabar este video, el video de Top de Impacto, me llamó la atención, porque estás viendo lo que pasó en Naborno-Karabá, que estás viendo lo que ha pasado entre China y Rusia, perdón, entre China e India, has visto cómo se ha acelerado el lenguaje violento por parte de los Estados Unidos en contra de China, en contra de Rusia, en contra de Venezuela. Y dices, ¿por qué? Y eso tiene que ver con el sistema financiero mundial. Es más, de hecho, este sistema de moneda soberana, de la moneda soberana china, ya fue conversado en la última reunión de Davos, que estamos hablando del sistema financiero mundial, en la reunión que tuvo. Y en esa reunión se hizo una especie de manual para la aplicación de monedas soberanas en los diferentes países. Pero según lo que salió de esa reunión, es que el sistema financiero salió muy preocupado. Muy preocupado porque perdería el control de las transacciones mundiales. ¿Pierde el control cómo? Lo ponemos de esta manera, pues. Que si Estados Unidos, a través del sistema financiero mundial, que lo gobierna, lo manda, lo mandonea, y hace lo que le da la gana con ello, si trata de aplicarle sanciones a China, Rusia, Irán, a Venezuela, a quien sea en el mundo, sanciones económicas no lo va a poder hacer. Interesante. Interesante. Por eso es que digo, el mundo está cambiando. Y nosotros tenemos que ir avanzando. Yo a mí, o sea, yo de esto no sé nada. Pero sí explore, un momentico, es más, de hecho, yo le tengo mucho temor a Bitcoin, a estas monedas virtuales, o sea, a las criptomonedas. Pero cuando estamos hablando de una moneda digital, que se va y pasea al sistema SWIFT, del sistema financiero mundial, que incluso, fíjate bien, que una transacción entre, vamos a ponerlo así, entre China y Rusia, China le quiere comprar a Rusia, ¿qué te digo yo?, franelas, y tienen una especie de caja virtual en donde se deposita el dinero, y hasta tanto no se entreguen las franelas, no se autoriza, ni puede retirarlo China, ni lo puede retirar Rusia, hasta tanto no se concrete el financiamiento, o, perdón, la negociación. Me llamó la atención. ¿Por qué? Porque ya hay varios intentos, por parte de Rusia y China, de poderse sacar de encima, es más, de hecho, ya están haciendo algunas transacciones, en temas de hidrocarburos, de petróleo y gas, se están haciendo en yuanes. Ellos están tratando de quitarse de encima el sistema fiat o el dólar, pues, como divisa universal. Es interesante, muy interesante. Estamos avanzando, repito, con economías emergentes. Por ahí hay incluso un video, que hoy no lo quise traer, lo voy a dejar para el martes, en donde se habla de la diferencia, muy, pero muy grande, entre los préstamos del Fondo Monetario Internacional y las ayudas financieras de China. Interesante. Chao, nos vemos el próximo martes.